La venganza puede ser muy atractiva. Cada una de estas luces representa una mía. Si explota una, explotarán todas. Incluso cuando tú eres la víctima. Un plan muy sutil, digno de un profesional. Sin duda, un especialista. Salte aquí y encuentra como sea ese experto en explosivos. Sharon Stone. No me iré sin ti. Sylvester Stallone. Ellos son mi problema y yo el suyo. Este lugar está minado y quiero cogerle vivo. El Especialista. Este martes en Peliculeros. El Especialista.